... Empezamos hoy en Córdoba, visitando un lugar clave para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en esa provincia. Un centro convertido además en una de las mejores escuelas de España para aprender oficios propios del sector. Desde hace 50 años existe en Córdoba un lugar clave para el desarrollo agrocanadero de toda la provincia. Un centro puesto en marcha por la Diputación Cordobesa y convertido en referente por muchas razones. Antes de conocerlas, Antonio Jiménez, responsable de estas instalaciones, nos resume los orígenes y la evolución de este centro agropecuario provincial. Hace 50 años la finalidad del sector agrario, lo que se demandaba en el sector agrario, era una mejora muy primaria o una mejora muy productiva, fundamentalmente en el tema de la ganadería. Ese es el motivo por el que se creó, vía convenio de colaboración entre Diputación de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de la Producción Agraria, se creó este centro de fomento pecuario. La situación socioeconómica y la demanda, como he comentado anteriormente, la demanda del sector agrario en la provincia de Córdoba, se fueron incrementando notablemente y desde este centro agropecuario nos hemos ido adaptando a las demandas que nos llegan, bien directamente desde la agricultura y ganadera o bien directamente desde los ayuntamientos que son a los que nosotros como Diputación de Córdoba debemos de servir. La principal misión de este centro, ubicado en la finca Las Barrancas, es apoyar al sector agrícola, ganadero y viverista, ofreciendo multitud de servicios. Uno de ellos, surtir gratuitamente de plantas a los parques y jardines de los municipios cordobeses. Este es el vivero provincial de la Diputación. La función que tenemos nosotros es atender a las necesidades de los ayuntamientos de la provincia para surtir todas sus zonas verdes. En mayor medida de lo que se necesita, una planta que no siente una planta muy delicada, pues intentamos desde aquí atenderlo. 30.000 plantas por año salen de este vivero que hoy por hoy es autosuficiente, pero si hay una actividad que define este lugar, es la mejora productiva y genética de la cabaña ganadera. Para ello cuentan, desde hace más de 10 años, con el único centro de reproducción de pequeños rumiantes, ovejas y cabras, homologado por la Junta de Andalucía. Sementales, cedidos por asociaciones de criadores, a los que se les recoge y analiza el semen unas tres veces por semana en su época favorable, que es esta en la que estamos. Se le coloca a una hembra recela, un maniquí que se llama, entonces el macho se le hace ver que no va a montar a la hembra, no la va a penetrar, va a penetrar otro artilugio, que es esa vagina artificial. Y claro, el instinto natural del macho es subirse a la hembra, entonces se sube a la hembra pero no debe penetrarla y ahí el adiestrador es el que cumple una función primordial porque es el que tiene que entrenarlo a eyacular dentro de esa vagina para hacerla colecta en el tubo. Ese semen se procesa en el laboratorio, se le realizan distintas pruebas para ver la calidad fecundante que tiene. Cuando vemos que reúne esas condiciones para su aplicación en el campo, se elaboran las dosis seminales y a través de sistema de refrigeración en neveras portátiles, nos vamos a campo y se insemina el lote de hembras que la asociación de criadores nos tenga preparados ese día. Mejora de las razas ovinas y caprinas, pero también porcinas y aviares, un campo de actuación muy amplio en un lugar en el que además se están formando cada año cientos de futuros profesionales del sector primario. Jóvenes, en este caso del Instituto Galileo Galilei de Córdoba, que realizan sus prácticas de formación profesional en el mejor de los lugares posibles. Hace aproximadamente unos 15 años, pues detectamos analizando los perfiles profesionales que había en la provincia de Córdoba, pues vimos que había una cierta demanda hacia profesionales del sector agrario, pero profesionales intermedios. ¿Por qué? Teníamos una magnífica y seguimos teniendo una magnífica escuela superior de ingenieros agrónomos, con lo cual da lugar a que tengamos técnicos superiores y teníamos luego, sin embargo, un vacío intermedio y ya directamente nos íbamos a una mano de obra, eso sí, una mano de obra cualificada, pero, sin embargo, detectábamos que hacía falta la figura intermedia o la figura de cualificación intermedia que es la figura del tradicional capataz agrario. Ese fue el motivo para que en el año 2005, a través de un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, pues empezáramos la formación o la colaboración para establecer la formación profesional agraria en nuestras instalaciones del centro agropecuario. La simbiosis es perfecta. La Consejería de Educación aporta al profesorado y Diputación brinda sus instalaciones. Los alumnos aprenden al tiempo que se implican y ayudan en las actividades diarias del centro. El resultado, una formación completa que en pocos sitios de España se oferta, con seis ciclos de grado medio y superior en áreas de jardinería, agricultura y ganadería. El más novedoso, este, el ciclo en actividades secuestres, pionero en Andalucía. Vienen tres días a la semana al centro agropecuario a realizar sus actividades prácticas. Contamos con un total de, ahora mismo, de ocho caballos, dos potros y diez burras. Con ese ganado lo que están haciendo es actividades diarias, porque van desde técnicas de equitación, aprender herraje, alimentación, mantenimiento, cuidados. El problema que tiene el sector equino es que no existía titulación oficial que te permitiera o cualificara para trabajar. Entonces, la salida profesional de estos alumnos va a ser desde trabajar en picaderos o trabajar en centros de reproducción o en yeguadas, y que les va a permitir hacer actividades de manejo de los caballos y también de los manejos de las personas que quieren disfrutar de esos caballos, como son organización de itinerarios, guía ecuestre. Alumnos de toda Andalucía y de otras comunidades vienen a recibir formación reglada, cualificada, algo absolutamente necesario para que el relevo generacional se produzca con las mayores garantías de éxito. Estoy haciendo un ciclo de grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal, y lo estoy haciendo porque mi padre tiene una ganadería de ovejas, de leche intensivo, y pues por no acabar los estudios de la ESO e hice el primer año de bachillerato, por no empezar así y tener una poca más de formación, pues decidí hacer esto de ganadería, que era lo que tenía pensado. Estoy haciendo ganadería y asistencia en sanidad animal el segundo año. El primer año lo hicimos el año pasado y pues muy bien. Me apuntó a este ciclo porque yo lo que quería hacer era veterinaria y me quedé a muy poco de la nota para entrar a la universidad. Y entonces pues me informaron y me hicieron que con este ciclo, que está muy relacionado con los animales, vamos, estamos en contacto directo con ellos, y todo eso pues que tenía más facilidades para entrar. Y entonces pues me he metido, la verdad que estoy súper contenta. Al principio me daba un poco de cosas porque son dos años más y todo, pero estoy saliendo con un montón de prácticas y yo que tengo contacto, pues más bien poco con los animales, pues estoy cogiendo un montón de contacto con el ganado animal. Una escuela única, una institución comprometida con el futuro del sector primario andaluz, este centro agropecuario desconocido para muchos, pero con una labor meritoria desde hace medio siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!